¡Ah! ¡Acción! Mejor para nosotros. No, hoy no está casaclase aburrida sobre la gente que nos dio la libertad. ¿Por qué dices que es aburrida? Esa es la historia de nuestros próceres. ¿Próceres como cuáles? Próceres como nuestros libertadores, como Bolívar y la gente, los hombres y mujeres que nos dan la libertad. Buenos días niños, hagan silencio, saquen su libro que hoy vamos a hablar sobre la infancia de Simón Bolívar. Interesante, este libro dice que Bolívar fue el menor de cuatro hermanos. Así es, Gémery, su padre fue el coronel Juan Vicente Bolívar y su madre, Doña María Concepción Palacio. Maestra, aquí dice que fue bautizada en seis días de haber nacido en la capilla de la Santísima Trinidad que pertenecía a la catedral. Esta capilla pertenecía a la familia de Simón Bolívar, que para esa época era una de las familias muy reconocidas. Cuando él nació, su madre estaba muy enferma. Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783. Pues está muy delicada, por eso te traje a alguien para que te ayude. La verdad, me siento muy mal. Yo te prefiero irme a ayudar a que a mí. De nada sé yo. Yo la hago con mucho amor. Es por eso que Simón Bolívar le llegó a decir mamá. ¿Cómo se va a llamar el niño? El niño es además Pedro José Antonio. En nombre de Dios y la Santísima Trinidad, yo te bautizo con el nombre de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar y Palacio. Usted le ha cambiado el nombre a mí. Ha sido una revelación algo divina. Como va al cielo, me ha dicho que esto sea libertad de las amigas. Ha sido una revelación de Dios, que mi corazón se alegra. Sigamos con la clase. Continúa Gabriela. Maestra, aquí dice que el padre de Simón Bolívar murió cuando tenía dos años. Así es. Su madre tuvo que hacerse cargo de todos los intereses de la familia. ¿Y dónde está el niño? ¿A dónde más basta? Montar en un palo de guayabas que parece un hijo de un mono. Hay niña que desde que murió su padre, un niño Simón se ha puesto muy tremendo. Mírenlo, que hasta parece un pajarito comiendo fruta. Cuídalo usted que yo tengo muchas cosas que hacer. Está bien, niño Simón, venga. El que mira a los pajaritos hay muy triste, enjaulado. ¿Y qué piensas hacer con esos pajaritos, Simón? Soltarlos para que vuelen... Para que vuelen duramente. Sácalo, ahí tomalo, no huele, no huele. No huele, no huele. No huele. No huele, no huele, no huele, no huele. Su mansito nunca deja de hacer travesuras. Él era un niño muy travieslo, pero le hizo la libertad. A él le daba igual jugar con niños cubres o ricos. Sí, exactamente. Él tuvo que pasar por muchas tristezas. Un abrazo. Ha muerto la seña. Qué tristeza. Su mansito cada vez se pone más rebelde. Si su papá y mamá mueren, ¿con quién pega el niño Simón? Bueno, dice la historia que se quedó con su tío. Él era su tutor. Era muy recto y estricto. Cada vez Simóncita se ponía más rebelde y se escapaba a la casa de su hermana María Antonia. Sí. Ajá. Ese niño está acabado en un asignado. Tío, pero eso no es su niña. María Antonia, lo que ese niño necesita es manuel. Ese niño también es rebelde y se fina a la regla de su sujeto. Es soberbia, tú exageras. Es un poco temperamental y rebelde. No, no, no es su vientre. No, no es su vientre. Vamos a su vientre, su vientre. No es su vientre. No es su vientre. No es su vientre. Está bien, es su vientre. Está bien, es su vientre. Lo mejor y por su bien, estoy de acuerdo. Una paloma. Una paloma llegó al grado. Bajanísimo. María Antonia, ¿por qué está tan callada la gente trabajando en la tierra? Saben niños con que también aprendan las letras porque ya no siguen siendo explotados. Usted nos dice que es muy importante el estudio. La tolerancia, el respeto a la solidaridad y el amor hacia la patria. El amor a la naturaleza y la legalidad. ¿Se acuerdan del sueño que les he hablado donde todos son libres? Un sueño de libertad. Donde haya escuelas por cualquier lado, donde todos son libres y donde todos puedan irse. Dios se forma un corazón para la justicia, la libertad para lo grande. Él tuvo buenos maestros. Conforme iba pasando el tiempo y Simón iba creciendo entre alegrías y tristezas. Gracias a las personas que lo cuidaron y la educaron, llegó a ser un gran ser humano. De doble sentimiento y gran coraje formándose día a día, día a día lo convertiría en libertador de las Américas. Muy bien, niños. Hoy aprendimos sobre el infacio de nuestro libertador, Simón Bolívar. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.